qué tal este familia youtube pues este acá me vine a pasear acá en cruz chich verdad acá me vine a dar una vueltecita en cruz chich y pues miren miren lo que encontré es la sorpresa acá en cruz chich este un gran desfile que están haciendo tengo no tengo idea de que están celebrando en verdad no sé pero sólo sé que este es un gran desfile que están realizando acá en este en esta carretera la ruta ya llegando a cruz chich este es el centro pero ya miren espero que salga bien esta grabación que yo estoy haciendo pues este ahí como podrán observar hay demasiada gente verdad demasiada y los saluditos como siempre los agradezco mucho gracias por seguirme gracias les invito que se suscriban a mí a mi canal de youtube sigan suscribiendo porque esto de las de las grabaciones o vídeos eso no para pues seguiré grabando más y éste es apenas es el comienzo verdad simplemente quiero que ahora sí ahora sí voy a decir que me ayuda que me apoya un lugar que un lugar que iré a visitar pues avísame informe pues estaré ahí en ese lugar este hoy es el primer día acá en cruz chich ya luego tengo programado que tengo que ir por allá en como se llama este la azucena allá por la azucena verdad este bueno la otra semana estaré por la azucena luego en como se llama se llama en sus lugares si hay un lugarcito donde yo no me he ido a grabar pues recomiendan en mi canal de youtube bajo la descripción en la caja de comentario déjame su comentario ahí y pues con gusto les respondo y iré a grabar desde ahí donde ustedes me están diciendo pues miren este este es el ambiente acá en cruz chiche este es el lugarcito acá en cruz chiche ahí están la gente hay demasiada gente acá mucha gente acá observando viendo el desfile pues yo acá yéndome caminando detrás del desfile porque ya no o sea yo venía a hacer algún mandadito algún video acá verdad sobre de un suscriptor y pues la verdad de sorpresa vine a agarrar esto acá con un gran desfile con mucha gente con mucho ambiente pues a ver algo hermoso que se hoy están mirando ventas de vacas también pues yo creo que sí como podrán ver este hay demasiada gente verdad que bonito se ve si alguien mira observa su familia pues que comenten comenten bajo la descripción del vídeo que me encantaría darle saludo ahorita tengo otro canal que tengo otro canal de youtube también que tengo el enlace bajo la descripción de este vídeo pues ya en breve momento haré una grabación en vivo verdad esto seguiré siendo cada lugar donde yo llegaré espero que ustedes me van a seguir en ese canal tengo el enlace bajo la descripción del vídeo el enlace bajo el enlace bajo la descripción del video y se desplazan la gente y se apagó no, 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 sigue, sigue, sigue voy a incenderlo cuando llegaste al centro por ahí vamos al centro en vivo la asociación Coypierce empieza la feria de la ciudad en honor a VINCEN en vivo estamos en familias de youtube como les decía acá grabándoles como siempre con mi cámara de go pro acá grabándoles, miren la gente hay demasiada gente, observen ahora se ha hecho mucha gente ahí está, miren hay un pequeño cartel roto ahí donde dice asociación coheteros los invita a la feria titular en honor a la virgen candelaria del 28 de enero al 2 de febrero wow o sea que este es apenas el comienzo verdad hasta el 2 de febrero termina no 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 Gracias por ver el video. 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 La verdad que... Y... Y...